Tremenda misión que tuvimos el fin de semana, lograr que el cantante chileno Américo nos regalara al menos una miradita durante su presentación en el Festival Internacional Los Lagos y Barra 2018. Y cuando ya salió al escenario enamoró a todas sus fanáticas. ¿Qué es lo que más le gusta de ese hombre que está ahí arriba? ¡Todo! ¡Todo! Su voz, sus canciones, su mitad sobre todo. Me encantaría porque es un artista muy experto que sabe lo que hace y canta hermoso. ¿Qué es lo que más le gusta de Américo? ¡Todo! Y claro, Alvarito también estaba presente y pese a que al inicio andaba medio aburridito, cuando sonó su canción favorita, el esqueletito puso a mover. ¡Levanté la mano! ¡Que no lloró un adiós! ¿Qué tal está pasando, señor alcalde? Muy, pero muy bien. Espectáculo de primera paraivada. Y hoy te vas, te vas, te vas, Andrita. Te vas y te vas. ¿Nunca le ha cantado eso al Alvarito? No. No, que venga. Mejor venga, mijito, venga. Si tuvieras la oportunidad de pedirle un beso, ¿dónde te gustaría que te lo des? En la mejilla, mamá. ¿A quién le cantas esta canción? ¿A quién no le canto esta canción? ¡Qué bestia! Y ya bailados y disfrutados del show, no podíamos irnos sin haber conseguido nuestra misión. ¡Mérico! ¡Un saludo para Tecuento! ¡Un saludo para Tecuento! Ah, por supuesto, un saludo cariñoso para Tecuento, que estés muy bien, gracias. Hermoso, lo pasamos muy bien, la gente increíble. Así que nos llevamos un tremendo recuerdo de Ibarra. Como siempre, como siempre el Ecuador entregando mucho, mucho cariño. Estés muy bien, besito. ¡Que viva, que viva Ibarra! ¡Lo logró! Para TVN Canal, Mari Bracho.